Quisiera volver a ver tus ojos Quisiera escuchar tu voz también Volver a estar contigo a tu lado Y juntos volver a ver el amanecer Estás en mi pensamiento, mi vida No puedo borrarte de mi corazón Siempre estarás conmigo, cariño Siempre estarás conmigo, mi amor Hoy que te encuentro tan lejos de mí Quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mí Regresa amor mío, te lo pido, te lo pido Ven a mí Te enseño tanto Hoy que te encuentro tan lejos de mí Quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mí Regresa amor mío, te lo pido, te lo pido Ven a mí Ven a mí Hoy sigo esperando que tú vuelvas a mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tú vuelvas a mi lado como ayer Te lo pido, 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 te lo pido Voy a oscargar Gracias por ver el video.